Tú a veces te encuentras pensando Quiero hacer una actividad diferente Quiero hacer algo con mi familia Y no sabes qué hacer Señores, llegamos El Correo Gallimboso llegó al rescate La finca en Naguabo Es el lugar perfecto para pasar tu día en familia Tienen área de restaurante Cava de vinos Venta de tabaco Área infantil Y cuentan con el autocinema Con la pantalla más grande en Puerto Rico El verdadero surtido de actividades Actualmente tienen una nueva atracción Que se llama Los Off-Road Que es con unos vehículos que son UTV UTV Que en realidad son como unos Canams Y puede hacer un recorrido de 50 minutos Por los alrededores de la finca Donde cruza río, monte y colina Con vistas hermosas hacia el Yunque y Vieque ¿Qué más tú quieres? Enfangadera, jangueo, velocidad Diversión, compartir La finca es el lugar perfecto para salir en Fangau Y con mucha adrenalina También hay spots para que lleves fotos espectaculares de recuerdo Y también puedas retar a un rival A tu contrincante Para que puedas acelerar a toda velocidad El UTV Lo mejor de todo es que puedes reservar en la página web Para cada área sin ningún problema Lafincanaguabo.com La finca está abierta de jueves a domingo 11 am a 5 pm Para más información El número en pantalla 939-489-2627 O 787-528-9995 Síguelo en redes sociales A través de La finca Naguabo La finca Naguabo Tengo Venimos con un La aldea está en fuego Pero Bajito No voy a gritarlo Y yo El lunes Y uno ¿Entiendes? Yo no voy a estar histérico Pero De la misma manera Que se le La aldea está en fuego Cuidado Te quemas De la misma manera Que hicimos famoso A Capela Por decir Que Bad Bunny No era rapero Y que René no era rapero Y lo hicimos famoso Oye un aplauso a Capela Que me dicen Que ya llegué Al millón de viewers Duro Entonces Lo pusieron hasta En Bilboa Gracias a ti Sí En verdad Nosotros lo hicimos Famoso a Capela Pues Apareció Un muchachito Que se llama John Sarria Y a raíz Que te lo voy a hacer famoso También Vamos a hacerlo famosos Carajo Pero ya Ya lo mencionaste Ya Ahora mismo Ya cogió 20 mil likes nuevos 20 mil likes nuevos Ya Ok ¿Cómo se llama? Para que coja 40 ¿Tú te acuerdas De la palabra Sahorria? Pues él es John Sarria Por ahí va Pum Ok 40 mil Ya va por 40 mil John Sarria Que coño Me gustaría saber Si hay evidencia De Artistas Del patio Nuestro Como que tirarle Con tanta franqueza A otro país Como que Mira Los de tu país No son raperos El género El dembow Está muerto Como hizo el chombo Como hizo la capera Y como hace ahora John Sarria Yo soy el papá De ustedes El género El género del trap Se inventó En mi país O sea El género del trap En castellano Dice Anyway En español Vamos a ver Él como que puso La diferencia También Como que Esto es español Ustedes en castellano Vamos a ver aquí Nuestros amigos De frecuencia urbana Postean Este post Donde dice John Sarria El trap nació en España Y Baboni Es mi hijo Este que ven en pantalla Es John Sarria Buen nombre By the way John Sarria Pero Creo que lo escribieron mal Porque John Como que sí Es John Porque si es en España Ellos Ellos Lo leen así Como se ve Ellos dicen Sprite En vez de Sprite Ok John Sarria Aquí están las palabras De John Sarria En un podcast Yo tengo Si hay unas chapas Que nunca me he puesto Porque No soy partidario De la arrogancia Pero así se pueden decir Las cosas Ah pues no es español Creo que es mexicano No está hablando español Son realidades Y Por ejemplo El trap El trap en español El trap hispanohablante Salió de España Salió de España Y éramos Muy pocos Los que lo hacíamos O sea Literal Los que empezaron El trap en castellano En el planeta Fueron Fueron Los purga Maricones Eh Eh Papi Trujillo Cubán Blín Queo y yo Los purga Cubán Blín Cubán Blín Queo Queo y yo Queo Y Yung Sarria Ok Ok Seguimos Y te digo que O sea Yo esos maricones Los he nombrado Por primera vez Porque no son Ni de mi agrado Son gente que no Pero pues No se le puede quitar A la gente Eso le quedó cabrón Los menciono En verdad cabrón Eso huele de bicho Cabrón Yo no los soporto Hablando de la gara Papi Yo oí esos rascabichos Pero papi Los menciono Porque esa es la que hay Lo que El mérito El mérito Que da ellos Ya luego vino a Puerto Rico Y se nos adelantó Con su industria Y sus dineritos Pero Bad Bunny Es mi hijo O sea Yo lo veo así Y no te hablo de No te hablo de dinero Ni de fama Te hablo de conocimiento Ok Bad Bunny es mi hijo Yo No te hablo de dinero Ni de fama Es de conocimiento O él sabe más Que Bad Bunny Eso es lo que él dice ahí Él tiene más conocimiento Porque en esta vuelta De los reales Si algo hemos aprendido En la última semana Es que el conocimiento Es todo Tú no sabes Yo sí sé Ah cabrón Ustedes en el podcast De Chento Ustedes no saben Yo sí sé cabrón Yo sí sé quién Debería estar en la lista Yo sí sé quién es rapero Tú no sabes Cabrón Nos salvamos Con la enciclopedia Británica Del conocimiento musical Pues John John Sarria Bueno Vamos a ver si sigue aquí Entonces Yo tengo Ajá Pues John Sarria Recopila más o menos Qué es lo que dijo Mi querido Schofield Que el traba empezó En España Que ellos fueron los primeros Y que Él no No le tripeaban Los otros tipos Pero como quiero Lo menciona Porque merecen méritos Y que Bad Bunny Es su hijo Porque él tiene No por chavo ni nada Sino que él tiene Más conocimiento Y bueno Y no sé qué más Hablado Porque está Que a veces es malo Porque a lo mejor Buscaron la vuelta Pero lo dejamos Ya aclarado Estamos dejándonos llevar Por ese clip Ok Que es lo mismo Que ellos van a hacer Cuando vean algún clip De este podcast Pero yo voy a mandarle fuego Al rascabicho De John Sarria John Sarria Mandó este calentón Y sabes qué Esta información Que John Sarria Está despepitando Quizás Este podcast Es nuevo En agosto Quizás Del 2023 Esta pelea Nos relató En el 2016 Esta pelea ¿Quién empezó el trap? Pero nada John Sarria Como las bolas El perro Atrás Normal John Sarria Tardó mucho ¿Verdad? Para quejarse Ahora tú A ver Cabrón Bienvenido A la discusión ¿Qué tempo tuvo En el 2016? Y ahí salió Arcángel Con un buen argumento Con el pistolón ¿Cuándo salió El pistolón? Pistolón Eso es ya ¿Verdad? Eso eso tiene que ser El 2008 2006 2007 2008 Para allá Para allá No llega ni al 2010 No llega al 2010 Vamos a ver El pistolón Ya hay más Ah es que lo subieron Hace dos años Pero es bien viejo Ahí yo creo que te salía En la información Que tú pones afuera No, no En Google Ah vamos a ver Allí tienes que decirte Release Algo así Ah 2009 2009 Dice aquí Que salió el pistolón El pistolón Es un buen argumento Pero ¿Sabes qué? Ya cuando empieza A surgir la palabra Trap Había una banda Un grupo Que se llamaba ¿Cómo? En Puerto Rico Juguete billete Ok Cabrón John Sarria Duro Tú eres duro Cabrón Y quizás nunca te lo han dado Y eso te duele Aunque tienes Como medio millón De suscriptores Eso es duro Pero de la misma manera Que quizás tú eres talentoso Y nunca se te ha reconocido Como el papá Del trape en el mundo Que es lo que Tú te mereces Hay un corillo Aquí en Puerto Rico Que se llama Fuete billete Que a mi entender Son los papás Del trap Aquí y de la misma manera Han quedado En el olvido Yo hice la asignación Entré en el YouTube De John Sarria John Sarria En YouTube Lo más antiguo Que tiene Que cabrón Muy probablemente John Sarria Lleva desde el 85 Haciendo trap Cabrón Eso es lo que dice Eso es lo que dice YouTube John Sarria Tú lo más seguro Estás desde Desde que estaba Francisco Franco En España Digo Aunque suene mexicano No sé Es que Ajá Él dijo España Pero el acento Del honestamente Digo Nosotros no sabemos Lo que saben Son ustedes Pero no se escucha Español Para nada Es su acento Pero aquí Aquí tenemos Lo más antiguo Que hay En el YouTube De John Sarria Está duro Está duro Nos gusta Está duro Asfalto Se llama el tema Con una camisa Los Chicago Bull El combo De los 70 Ahí atrás Pum pim pam Tenemos aquí A Emeterio Betance Allá atrás Normal Durísimo Vamos a Hice la asignación De ir a Fuete Billetes Al YouTube De ellos Y Meterme en el Instagram En buscar las cosas Más viejas Y está este tema Que es bien guillado Y señores ¿Qué dice aquí Kofi Que yo no veo bien 10 años ¿Cómo dice? 10 años Para atrás 10 Ok Jung Sarria 10 years ago 10 años atrás Te ganaron Rascabicho Te ganaron Por 3 años Y Puedes estar seguro Que quizás Esa no es ni Las primeras canciones De Fuete Billetes Quizás Esa es la que le hicieron Video Fue esta Fue esta Fue William Guillao Como que era 6 años 3 años Adelantado Al 2013 Y lo de Jung Sarria Al 2016 Son 3 años Antes Pero de seguro Jung Sarria Va a venir Con una evidencia Como que iba a sacar Un KC O un LP Cabrón Cabrón Pero es un argumento Que ya ha pasado Como tú dices Viejo Que hay gente Que ha encontrado Que en verdad No me es el tema Pero hay canciones Hasta de Bicosí Cabrón Para aquel tiempo Que está trapeando Cabrón Lo que pasa es que Nadie le decía Trap Cabrón Ni a esto Cuando está Fuete Billetes A mí estuvo Cabrón Y yo lo escuché Lo paleté Y es como que Ya esta gente Le mete Pero nadie decía Que era trap Ni nadie lo decía Como que no era Igual estoy seguro Que allá hay en todos lados De momento fue que Le empezaron a decir Trap Que para mí Como quiera Un ejemplo Que la gente dice que no Pero Brian Mayer Fue el que hizo Esclava Que para mí Eso O sea es trap Pero no es trap Cabrón Es como que El trap se supone Que tú hables De eso Peppa Puta paca O sea es tu vida Los trajos Toda la mierda Y toda esta cosa No es yo te lo meto Y te lo saco Entiende Que como que acá Decieron un trap Bellacoso Cabrón Fue como Volver al underground En otra pista Y hicieron un trap Bellacoso Y se le llamó Trae Así se conoció Por todos lados Pero en el libro Siempre lo he dicho En el libro De historia de trap Brian Mayer Tiene que estar ahí Con sus muñitos Cabrón En la portada De ese libro Cabrón Porque fue lo que Le hizo conocer Cuando tú entras al libro A lo mejor entra Y fuete billete Y toda la vuelta Pero para mí Esto era más Trap Entiende Lo que hacía Fuete billete Escuchamos Asfalto de John Sarria Reaccionamos Vas a escuchar Clásica Blurea de la cara Este tipo Un títere Cabrón Clásica Vamos a beber Una botella Envuelta en un Un molotov Pero Ajá Vamos a ver Si él tiene Una bomba Molotov ¿Sabes qué es lo que pasa El trap? Déjame añadirle Este también Cabrón Que lo que dice Escofile Es que el trap Es como el hip hop El trap Es una cultura Que es el del trap house Que no es ni siquiera La música Ni la cadencia De cómo rapear El trap Es una cultura Como el hip hop Don't stop Pues es la cultura Del trap Que es de vender A droga De putitas Clavándotela En una casa Toda jodida Y eso salió de Atlanta Eso que es que de ahí A lo que han querido meterle Es otro significado ¿Viste? Para aclarar eso también Porque la gente se cree Que el trap Es la manera de rapear Como hablamos con los hip hop Es la misma mierda El mismo problema El trap es una cultura No es un ritmo Ni la manera de rapear Que se ha convertido en eso Acá Pero aquí Estamos viendo Hay un Sarria Utilizando los elementos Hay un títere Le tapamos el rostro Estoy tomando aquí Licor No puedo enseñar Lo que es Papi Soy un fucking logro Déjame taparlo Déjame darle la mano Al bichote Del barrio Papi Un beat de Jordan Ese es Jordan De verdad Hay que recoger La carretera Búscate Está sucio el asfalto En verdad Esta buena Esta buena Esta buena Distinta visión Agurio de prisión Ni de tiempo Ni rutina Tenemos noción Si hubo traición Pasamos a la acción Está sucio el asfalto Que limpia el reguero Perdí el miedo Al dolor Nunca he caído Y si el suelo Me abraza Al caer Yo me paro Mientras madre ora Y me añora Es normal que me pese Cuando sea mi hora Que Dios perdone lo que hice El moreno no regala Ya no presta Ya ha tenido 15 locas Como esta Y si molesta Voy sin reparo Si el día se presta Yo si disparo Y no es descaro Hermano Esto es lo aprendido Por joder Joderte Joder Me ando todo jodido Y no es nada raro Eso si está decidido Vender pa' que te prendas Pa' poder seguir prendido Esto es lo mío Nega Esto es lo mío Nega El barrio entero Da su apoyo Me piden que siga Y mientras se complica El negro Mala maña aplica Yo busco morir rico Pa' que madre viva rica En este suelo Si en verdad Full esto es trap Si la metida Full con Con los elementos La calle El ritmo Exacto Y lo que está hablando Ajá El trap es más una temática Se puede decir cabrón Si Exacto Obviamente está la pista Pero es una temática De esto Drogas Chavos Putas Cabrón Y ahí lo explicó Super bien una vez Por eso yo siempre he dicho Y no quitando mérito El trap ya aquí Se conoció así Pues en esa parte Porque a veces La brilla mayor Pero era Un bellaqueo cabrón Arambí Aquí están haciendo Arambí Porque Arambí es de bellaqueo Que Ahorita había Carlitos riéndose ¿Qué te dio risa? Me encanta el Hip hop Don't stop Me encanta Me encanta esa línea Hip hop Don't stop Pues cabrón Eso es el hip hop Rap Rapidly rap Don't stop Tú sí sabes Nosotros no sabemos Ustedes son los duros cabrón Con el verdadero conocimiento ¿Sabes qué que saben? Yo no sé Anyway Pues ahí lo tienen John Sarria Vamos a escucharlo una vez más Porque en verdad Está todo bien Pero lo que me muerde Siempre es lo mismo Siempre es como que ¿Por qué no puedes decir Que tú eres el primero? Y ya Sin decir el dinerito Y el Como que me muerde Y eso es verdad Será verdad Como que Que nosotros tenemos Más acceso a dinero Es que yo pienso Que nosotros hemos creado No que a lo mejor Tengamos más acceso a dinero Pero siento que nosotros Hemos creado Esta cultura De que Obviamente cabrón Al ser el reggaetón Al coger tanto auge Y ser lo primero Y ver tanto dinero Que hay envuelto ahora Cabrón Todo el mundo es millonario Es la música La mayoría Que conocemos Y que han venido aquí a sentarse Tienen sus chavos Bastante heavy Con el género de reggaetón Y toda la vuelta Más acceso Solo el dinerito Al boricua Al boricua tener A lo mejor Un ejemplo Por decir Los primeros cinco top A lo mejor son boricu Un ejemplo por decir Porque ahora mismo Está fake Que es colombiano Y que se yo Pero por poner Cabrón En los top Casi siempre en 10 Hay que se yo Siete boricuas Pues como que yo pienso Que eso es lo que asocian Mas yo pienso Esto es algo bien personal mío Y pienso que El boricua se lo inventó Que es el act De meter el video En youtube O sea como que El anuncio Comprar pauta El anuncio Pero meter tu video Ahí entero O sea como que eso no Claro existían ya Los ads en youtube Y de momento era Que tú venías Y te salía el video entero Y yo siento que El boricua empezó a usar Lección Siento que el boricua Descubrió Ah espérate Youtube no se da cuenta Que no tiene que ser Un anuncio De cualquier otra cosa Esto cae en un video Como un anuncio Y yo pongo mi propio video Como ad Y pues eso crea Más views Y toda la vuelta Y es dinero también Última hora Tú inviertes Para recibir Pues pienso que A lo mejor Ese aspecto de la industria Quizás no lo inventamos acá Esto soy yo Hablando Sin saber Hablando del culo Pero Así lo visualizo yo Como lo ve a lo mejor Otra gente De como que Ah estos cabrones Siempre lo ven como un privilegio Que tampoco es un privilegio También aquí se han jodido La mayoría de la gente Que están top aquí Llevan un montón de años Trabajando también No es como que Que ese es el problema Que tienen allá A lo mejor Como nosotros no sabíamos Quién era él A lo mejor Él no sabía Quién era Que se yo Otro artista Que acá a lo mejor Estaba bien pegado En otros países Y te llegó a España O a México O donde sea Y ahí es que tú Lo descubriste Pero no sabes Que esa persona Lleva también 7, 8, 10 años Dándole Que la mayoría De los que están pegados Boricua Llevan un par de años Sometiéndole Y en verdad le metes Y un Sarria En verdad le metes Si lo que me molesta es Cabrón Si tú fuiste el primero O lo que sea Pues tú lo puedes decir normal Pero a última hora Estabas buscando esto Y después Es la controversia Hay un montón de traperos Y es como Déjame tirar la Bad Bunny Cabrón Que Bad Bunny hace traperos Pero Bad Bunny Ahora es la canción de Tiny Es que por primera vez Yo creo que dijo Ah yo soy Arduy Es más no Dice Yo no soy Ni el del tragaron Bad Bunny nunca se ha aclamado Como un trapero full Cabrón Tú sabes que Pero y un Sarria Se aclamó como el papá De Bad Bunny Por eso Pero que Si fuera por eso Se podía ir por Brian Mayer De esta gente O qué sé yo Por otro Pero es como que Déjame hablar de Bad Bunny Entiendes Tengo que hablar de Bad Bunny Esto es lo que va a querer Que me vaya por ahí Hay algo que Y tú lo dijiste ahorita Fuera cámara Como que de repente De otros países Siempre terminan tirándole A los boricuas Pero hay algo Que si es una ventaja Cabrón Que no se habla lo suficiente Y es que la industria ¿Verdad? Por decirlo así Que son las multinacionales Los que mueven ese meneo De mucho dinero Que es lo que él Se quiere referir Usualmente Ha favorecido más A cantantes boricuas Y le han dado más oportunidades A cantantes boricuas Porque nosotros Tenemos un pasaporte Que te ayuda a viajar A más sitios O sea Cuando ellos ven el negocio Dicen Yo prefiero firmar A un boricua Porque lo puedo poner Aturial Sin tener Tanto problema De visa En comparación Con otros países Y esto Si es una realidad Por eso es que también Hay que ser honestos Y decir que ahí Si tenemos una ventaja Que no es culpa De nosotros By the way Pero si Eso pasa mucho En la industria Y por eso tú ves Que hay otros artistas De otros países Que dicen Ah porque siempre Y esa es La razón No es que aquí Hay más dinero Ni que hay más Es que Se dan más oportunidades A cantantes boricuas Porque a la hora De hacer el negocio Tú tomas en cuenta Que si lo puedes poner Aturial De una manera Un poquito más fácil Por el pasaporte Y eso Una realidad En la industria De la música Eso yo entiendo Que quizás Lo que él quiso decir Con eso Es el dinerito Que él dice Pero es estúpido También Porque tú te puedes Vamos a escucharlo O sea pero mala mía Es estúpido también Porque un ejemplo En Colombia Si nos vamos ¿Quién tú Los más pegados ¿Quién tú piensas Que en eso en Colombia? Karol G J Balvin J Balvin Que se yo ¿Qué hicieron? Cuando hablan de los boricuas ¿Les tiran? O siempre mencionan Como que Ah fueron mi inspiración Esto lo otro J Balvin hizo una canción Que se llama reggaetón Karol G usa palabras de acá Que hay gente que se molesta también Faye siempre ha hablado Que son unos mamados Y usa a Helga también De acá a veces Y toda la vuelta Y es como que A el alfa Que pegó en Santo Domingo Con quien se unió también Que es como que A última hora Si el negocio Si está aquí Lamentablemente Para los que se molesten Cabrón Es como que Aunque tengan más talento El negocio está aquí Porque de aquí Es que se saca Lo que es el reggaetón Como tal Que ahora mismo Cualquier persona Lo quiere cantar Pues cabrón Todo el mundo Con lo que tú dices Mas de aquí Se ha liado casi todo Pues carol ¿Por dónde van a mirar Todo el mundo? Pues para acá Pues únete para acá Cabrón En vez de estar Tirando mierda Pero acuérdate Que le da un trap Si hay unas chapas Que nunca me he puesto Porque no soy partidario De la arrogancia No Bien humilde Se pueden decir Las cosas que son realidades Y Por ejemplo El trap El trap en español El trap hispanohablante Salió de España Salió de España Y éramos Muy pocos Los que lo hacíamos O sea Literal Los que empezaron El trap En castellano En el planeta Fueron Fueron Los purgan Maricones Eh Eh Papi Trujillo Cubán Blín ¿Qué oí yo? ¿Sabes? En plan Y te digo que O sea Yo esos maricones Los he nombrado Por primera vez Porque no son Ni de mi agrado Son gente que no Pero pues No se le puede quitar A la gente Lo que El mérito El mérito Que es Y luego vino A Puerto Rico Y se nos adelantó Con su industria Y sus dineritos Pero Bad Bunny Es mi hijo O sea Yo lo veo así Y no es Eso Pero igual Yo lo veo así Pero igual A mí me cayó bien El cabrón O sea Yo pienso que habló bien O sea Como que a última hora Pienso que Lo de Bad Bunny En la web ¿Sabes? Pienso que podía usar A otra gente Pero pienso que Está siendo real ¿Sabes? Como que habló súper cabrón Pero me molesta Que tú digas En el planeta ¿Qué sabes tú cabrón? Como quiera ¿Quién carajo? O sea Como que Tú estás diciendo En el planeta Y tu referencia Es Bad Bunny Como el trap Y a lo mejor Estoy seguro Que él no sabía Quién era Fuete Billete O sea Y es como que Tú estás diciendo Ah nosotros somos En el planeta Y tú no sabías Quién era Fuete Billete Pues tú no has hecho Tu asignación tampoco De ver si en realidad Ustedes son los primeros Del planeta cabrón Porque decirle El planeta Está cabrón Y yo no me sé Los nombres Honestamente Creo que Tú Chende mencionaste Ahorita También hay unos Dominicanos Ah Mesías Mesías Siempre habló Siempre Era él Y había un corillito De ellos Que lo estaban haciendo También hace tiempo Y honestamente Pocas veces Los mencionan Cabrón Esa gente estaba Roqueando esa vuelta Hace años Mira escribí Escribí Los Pulgan Poncha aquí Producción Escribí Los Pulgan Y me sale Los Yuma O sea Creo que No Los Pulgas Pero es que Los Pul Los Pulgas O será Los Pulgas Dejalo Con la R Primera Ok Ok Eso no es Los Pulgas Los Pulgas No sé si eso es Una referencia Me sale esto Debe ser esto Al menos que es una referencia De un corillo Como tal No como que es una O sea Mi pie es una palabra De allá de general Los Pulgas Pero si escriben Los Pulgas Trap Sale esto Y sale Ocho años Puede que sea esto Wow cabrón Es que Perdón Es que pues Es que ahora mirando Yo pienso que las mujeres Cuando uno dice Ah estos cabrones Un ejemplo Los Pulgas Esto Y ahí están Los nombres Papi Trujillo Él dijo Papi Trujillo Eso te iba a decir Y dijo otro Que se llama Cuban Link Pero Cuban Link También era un rapero Que cantaba con Fat Joe Hace tiempo Si no me equivoco Ok Papi Trujillo Papi Trujillo Estamos en YouTube O sea Puede que De nuevo Lo más viejo Que tiene Papi Trujillo Es de hace cuatro años Dijo Cuban Link Pero Cuban Link No era Por eso Porque hay veces Que hay japeros Que tienen los mismos nombres Porque son de diferentes países Eso ha pasado Como por ejemplo En España Que es Psycho Y aquí en Puerto Rico Había un Psycho también ¿Entiendes? O sea que a veces Eso confunde Bueno Veo cuatro años Veo tres años Veo siete años Puede que ¿Sabes? Esta discusión No es de En verdad Los primeros somos nosotros En verdad Él tiene toda Mi de esto Es Sembrar dudas Acerca de cuánto Conocimiento Tiene Jungsarria Que dice Que es el papá De Bad Bunny Porque él tiene Más conocimiento Él dijo eso En verdad Tú tienes el conocimiento Global De qué fue lo primero Tú tenías Todo tu oído En todo lo que estaba Pasando en SoundCloud A nivel mundial Para decir El Trump nació aquí Yo no había visto Antes El statement El trap En español Nació en España Puede que sí Ahí había un comment Que decía Europa Pero es lo que Estás diciendo Si tú estás Midiéndote con Bad Bunny Me da a entender Que tú No Tienes la vara Por otro lado En cuestión de los Igual no estamos diciendo Que fue de billetes Son los primeros En el planeta Son los primeros Que nosotros Escuchamos aquí Lo más probable En el planeta Fue no sé quién Cabrón En otro lado Pero está cabrón Que el día Nosotros fuimos los primeros En el planeta O sea La referencia Planeta Está cabrón Y te estás midiendo Con Bad Bunny Pues pienso que tú Estás midiendo El trap En PR Desde No tan para atrás Dice aquí Esta persona Que se llama Anodel Dominican El trap Originó en Europa Con los británicos Antes que Pop Smoke Y el trap No empezó en Atlanta Por eso es que Este está en otro lado Está hablando de Post Smoke Cabrón Cuando T.I Post Smoke Por los otros días T.I Lo dijo desde allá Cabrón T.I Yo creo que este es De los primeros Post Smoke Lo conocen como Que hace drill Lo que hace O sea Que también Ahí se fue al garete El pana Ya ese es descartado Bueno nada Le metes cabrón Y un zarria Escribe en los comments Y guerriamos Hacemos un Una entrevista Y guerriamos Ahí Pero está cabrón ¿Cómo es que se llama El que hizo leer el libro Que tú lo has tenido De reggaetón? Ah este Pablito Wilson Ay que Pablito Tira tú el libro El trap A ver cabrón Que investigue Cabrón bien para atrás Lo más probable Cabrón Estoy seguro Que eso salió De cabrón El primero a lo mejor Fue no sé dónde puñeta Pero Él lo hizo bien certero Como que nosotros Fuimos los primeros En el planeta Ahí es donde yo Me gustó Cómo se comunicó Pienso que También a última hora Es respetuoso Pero decirle en el planeta No es respetuoso Estás al garete ¿Sabes por qué no es respetuoso? Porque te estás Autoproclamando Como el papá Y estás Minimizando La industria En un país Con dinerito Como que Ah Estás minimizando El talento De un país Y estás diciendo Ahí le meten Porque pues tienen dinero Pero nosotros Le metemos más Eso es lo que yo Interpreto Cuando tú dices No ahí se nos adelantaron Con dinerito Yo pienso Que las redes Han ¿Cuál es la palabra? Las redes Han democratizado El arte De cierto sentido O sea Yo siento Que si tú le metes En verdad Tú vas a hacer ruido Si tú le metes Tú vas a llegar Y hay Hay historias De personas Sin disquera Que han llegado Inclusive En Puerto Rico Se llega Cuando Después de tú Hacer ruido A ti no No te filman Y te desarrollan La disquera Quiere firmar Alguien desarrollado No veo A Yunsarria Desarrollado Todavía Lo veo Haciendo música Cabrona Si si no Y eso fue Y vimos una canción Del 2008 O sea Que se yo De allá No sé Que a lo mejor Ha progresado Y se escucha más cabrón O a lo mejor no Pero yo no sabía O sea Quién era igual Que yo no sepa No quiero decir Que Que diablo Vamos a escuchar esta Vamos a escuchar esta Yunsarria Y el patrón Real Al fucky body Ya si 28 97 Double R That's the gang Gary You joke this one She sexy She good She is better She in that mood Ya esto está cabrón Be on top of her Like on top of the upside She sexy She good She is better She in that mood Estoy encima de ella Como encima de mis abs Barrio caliente Cabrón yo creo que Esa es mi campana Espérate Ah no Esa no es mi campana Y sabe que la estación No se clara Ni si joleta Con gusto La vista de prada Y nos vamos a matar temprano Porque tengo que ver El culito a las once Besita yo estoy puesto en lo mío Para poderte dar Lo que te corresponde Y esa puerta Que me escriben a las cinco Aimee lo finde Ya no le respondo Y me toca estar en movimiento Pero estoy pensando Me detrás hasta el fondo Ok me gusta Me gusta John Sarria Está bufiado Está bufiado Este Si pero Los datos Oye están los datos Cual fue la primera canción de trap Que le siga metiendo Que no está metiéndole Pero nada más tiene 28 videos en YouTube Y ahí está cortito ¿Cuánto? Cortito Déjame suscribirme 28 videos dice ahí Ah 28 videos Y ahí está cortito De hacer Del papá de Bad Bunny Debería tener Por lo menos 100 Ya está cortito Ahí está cortito Es un papá irresponsable Vamos allá con su hijo No todo el mundo tiene A lo mejor Pero cabrón Ya yo creo que cabrón Hasta con el iPhone Uno puede grabar Como que 28 videos Está muy corto Para ser el primero Haciendo otra vez En el planeta Ya hablé Que es un statement Bien zafado Del planeta Y que yo Mira aquí Este yo creo que Porque vi que colaboró Junzaria con Keo Y ahí vi Que Keo Este también me tripea Este yo sé quién es Pero Este tiene 106 videos 4.7 Ah este tipo Puede ser el primero En hacer trapa en español 9 años Coño Por poquito Pero está ahí Pero este salía Este lo Sí yo creo que Lo hemos cubierto aquí Déjame parar Pero nada Ahí tienen Igual el otro planeta También digo que Sabía quién era este Ahí lo tienen Señoras y señores Todo el mundo A suscribirse Al YouTube De Junzaria El primero La primera persona En hacer trapa En el planeta El papá de Bad Bunny El papá de Bad Bunny Planeta Junzaria Un papá desconocido Que abandonó su hogar Un día se fue a buscar Cigarrillo a la gasolinera Y no volvió nunca más 28 videos Oye pero duro 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 Por ahí Papi quizás Él arrancó En Myspace Quizás tú Que en Myspace Deben estar borrado De canciones En Myspace Papi Eso está más adelantado Myspace Jun Tú te imaginas Que salga algo Myspace Junzaria No Pero papi Tienen un SoundCloud Aquí El SoundCloud De Junzaria Este es el SoundCloud De Junzaria Hace 7 años Coño estamos Tratando de ver Mira me estoy viendo Spotify Pero si tiene música Tiene par de música Ok Tiene par Pero acá en Spotify Lo último que me sale Es 2017 Duro Ahí lo tienen Señoras y señores Junzaria En la casa El papá De Bad Bunny Redes sociales Coffield Relengo En todas las redes Relengo 9 En Twitter El cabrón No puedo decirle Aquí me encabrona Elendo Elendo En todos lados En YouTube En TikTok Facebook Instagram Follow 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 Síganme a mí En redes sociales A través de Junzaria Junzaria Los quiero cocone Hasta la próxima Fuego Corillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!